Tú y yo no estábamos tan mal, teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió, solo sucedió Yo pensé que esto iba a llegar, mucho más allá Y desapareció, me puse sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, ya no lo he visto más, es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar, lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar, puede evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar, mucho más allá Y desapareció, me puse sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, ya no lo he visto más, es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Entregamos lo mejor de nosotros dos Y desapareció, ya no lo he visto más, es tan extraño que todo se quedó Y como un hielo al sol se evaporó Y desapareció, se fue sin avisar, lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, 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 lo que hubo entre tú y yo no quiere regresar Y desapareció, ya no lo he visto más, es tan extraño que todo se quedó Pero el amor no está Desapareció 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 Desapareció